La verdad que un día histórico, un sueño de más de 28 años, lo decía hoy en algún otro medio, pensemos que hace 28 años atrás empezaron a soñar con esta cancha profesional de hockey, en este caso una cancha de césped sintético, la segunda aquí en Río Negro y en nuestra ciudad. Un día sin lugar a dudas emotivo porque la cancha que vamos a inaugurar llevará el nombre de Intendente Carlos Soria, quien como todos sabemos colaboró intensamente para que este sueño hoy se haga realidad, así que doblemente emotivo el día de la fecha. La verdad que hoy se cumple un sueño para muchísimos que practican este deporte, pero también un sueño para todos los roquenses, tener una cancha de nivel internacional de esta característica que no hay prácticamente, digamos, en el resto de la Patagonia. Así que la verdad que felices y contentos de compartir con Martín, con el Intendente, con la gente que nos visitó. La Confederación tiene un miembro de Roca que es Adrián Alfonso y que trabajó con nosotros en la campaña y que un día antes de que yo fuera electo me comentó que iban a inaugurar su cancha y le dije, bueno, el día que inauguren la cancha te prometo que si soy presidente de la Confederación voy a estar presente. Estoy cumpliendo con ella porque además le tengo un enorme cariño personal y Roca, bueno, tiene muchas cosas, muchos esos condimentos porque todos saben que he sido un amigo del gringo Soria y su partida me ha producido un gran dolor y hace poquitos días ha muerto un gran amigo que era Pablo Verani. Uno de cada palo, sí, lo que le parezca, pero realmente un gran amigo los dos. Entonces me hace bien estar acá, es tierra de Miguel Caneo, la fantasía de nuestro club, entonces muchas cosas me unen con el afecto y me pone muy contento. Y acompañarle a Miguel Pichetto que está compitiendo por la Senaduría y que no dude Río Negro que tiene uno de los más brillantes legisladores que ha tenido en la Argentina, un enorme formación intelectual y política y ese respeto y ese cariño personal también me hace sentir muy cómodo acompañándolo.